Deontología. Vamos a revisar ahora el contenido de esta importante ciencia que estudia los fundamentos del deber y las normas morales. Se refiere a un conjunto ordenado de deberes y obligaciones morales que tienen los profesionales de una determinada materia. La deontología es también conocida como la teoría del deber. Es decir, que entonces estamos frente a la forma correcta y adecuada de cómo debemos actuar, de cómo debemos cumplir con nuestra profesión. La deontología aplicada al estudio de los derechos y deberes enfocados en el ejercicio de la profesión. Eso es la deontología profesional. De qué manera nuestros derechos y también nuestros deberes en relación a nuestro desempeño están correcta y adecuadamente enfocadas de acuerdo a las normas. Para ello se elabora códigos deontológicos que reglamentan de manera estricta o bien a modo de orientación las cuestiones relacionadas al deber de los miembros de una determinada profesión. Estos códigos contienen un marco jurídico y un marco moral. En nuestro caso el colegio de psicólogos bajo una representación en una determinada comisión elabora este código de ética pero a su vez este es también aceptado y asumido por todos los miembros del colegio. Por lo tanto el código de deontológico necesariamente nos enmarca la forma como debemos desempeñarnos porque es un conjunto de criterios apoyados en la deontología en las normas y en los valores. Se ocupa de los aspectos éticos de la profesión, de cómo regular, es decir, de qué manera puede enmarcar, guiar, delimitar y por supuesto este código deontológico es asumido por quienes desempeñan una determinada actividad. Su función social está justamente en darle el marco moral y el marco ético a una determinada profesión o actividad. Las normas dictadas en el código deontológico son previamente pactadas, es decir, no hay una direccionalidad, no hay una situación arbitraria, sino son pactadas y aprobadas de manera común y unánime por todos los miembros de esa orden. Por lo tanto constituyen pautas de conducta a seguir con el objetivo de realizar un trabajo de forma correcta, adecuada, adecuada y eficiente, que esté enmarcada en justamente los principios, la teoría y lo de lo que corresponde una adecuada función profesional. ¿Qué actividades se sugieren para reafirmar lo que hemos tratado hoy? Pues podemos observar y revisar también diversa información que permita responder estas dos preguntas que les van a servir como un reforzamiento y también como una reflexión. ¿Qué se puede considerar ético y no ético en psicología? Demos una mirada, una revisión, ¿qué podemos considerar que está o que estamos haciendo no éticamente o éticamente también para hacer la comparación? Y la otra pregunta, ¿qué relación encuentra entre ética, moral y psicología? A profundizar un poco en los temas y también a vincular de manera adecuada cómo debemos guiar nuestro desempeño profesional de manera ética y moral para que sea una acción justa y verdadera y favorable para la sociedad. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.